Saludos amigos de Interato24, te presentamos los titulares más resaltantes de hoy lunes 20 de abril. Nacionales, conexión a internet en Venezuela subió a 800%, gobierno colombiano entregó 35 mil mercados a venezolanos internacionales, portaaviones USS Teodoro Roosevelt eleva cifra de contagios por COVID-19, Jair Bolsonaro vuelve a oponerse a la cuarentena colectiva, Papa Francisco dona instrumentos médicos a Siria y Gaza. En la sección salud te enseñaremos las medidas preventivas que se deben tomar al pedir comida a domicile y también podrás conocer los beneficios que ofrece el agua de coco. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Recuerda utilizar el tapabocas y acatar el aislamiento. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, síguenos en nuestras redes sociales. Interato24 Veracidad en la información.